Hola, muy buenas noches, es un gusto saludarlo e invitarlo para que lo conozca la información más importante de las últimas horas en el siguiente corte informativo. Acompáñenos. Este lunes se realizó el vuelo inaugural de la ruta Cancún-Tuxla-Gutierrez de Volaris, con dos operaciones a la semana, con lo que se busca incrementar el arribo de más turistas al estado. La Profeco dio a conocer que aplicará multas y sanciones a los establecimientos que no acudieron a calibrar sus instrumentos de medición, cuyo periodo fue de enero a mayo de este año. Este domingo, fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora levantaron el techo de dos viviendas, las cuales quedaron inhabitables en la comunidad de Tierra Blanca, en Cintalapa. Por segundo año, del 9 al 11 de septiembre, se realizará el Congreso Internacional en Salud Pública y Desastres, en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez, de la UNACH. En información nacional, la PGR prevé que en agosto se extradite a México el ciudadano de origen chino, Shen Li Yegong, a quien en 2007 le fueron decomisados 205 millones de dólares en efectivo. En notas internacionales, más de 150 personas han muerto en Pakistán a causa de una ola de calor. Se teme que esta cifra vaya en aumento, ya que para los próximos días se esperan temperaturas superiores a los 45 grados. En los deportes, el mexicano Emanuel Pollo López venció al panameño Rolando Tractor de Ono en 10 rounds y conservó el cinturón superpluma de la AMB en la pelea disputada este fin de semana en Comitán. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Buenas noches y continúe con nuestra programación.